Hoy, por primera vez, no podemos invitarte a nuestros hoteles. Pero nuestras puertas siguen abiertas a la esperanza. Aunque estos son tiempos difíciles para todos, queremos que sientas que estamos contigo. Porque nuestra misión es siempre acompañarte, incluso cuando la invitación que debemos hacerte es a estar dentro de tu casa, como lo haremos también nosotros. No olvides, sin embargo, que ojalá pronto el sol volverá a brillar. Por eso, cuando puedas volver a salir y quieras reencontrarte con amigos, estaremos aquí. Cuando puedas salir a recorrer tu país o quieras conocer nuevos destinos, estaremos aquí. Cuando el alma te pida playa y quieras nuevas selfies, estaremos aquí. Cuando tu familia quiera naturaleza y necesites ver el amanecer en un nuevo destino, estaremos aquí. Soñamos con ese momento. Porque sin importar cuándo puedas volver, siempre estaremos aquí para ti. De Camerón. 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 De Camerón.